El Poder Ejecutivo ha decretado el gobierno nacional los días lunes y martes en la memoria del marinero de primera Alex Gizenea, del marinero de primera Alain Rodríguez, el marinero de primera Juan Manuel Escobar, los tres infantes de la Marina, asesinados cobardemente en las últimas horas. Vaya nuestro pésame a los infantes de la Marina, a la Armada, a las Fuerzas Armadas y sobre todo a sus familiares. Entonces, el episodio violento de las últimas horas está abierto a todas las hipótesis. El gobierno nacional, como es costumbre, mantendrá informado a la población en la medida que esa información brindada no entorpezca la investigación que está llevando adelante la Fiscalía y la Policía Nacional. La indignación, la tristeza y la bronca que tiene el Poder Nacional es la misma que tiene el gobierno y el presidente de la República. Pero con serenidad y firmeza, decirle claramente que vamos a combatir, a perseguir y a capturar a él o los responsables de este homicidio para así ponerlos en manos de la justicia para que sea juzgado. No estamos dispuestos a que se naturalice la violencia en la sociedad. Lo hemos repetido una y mil veces. Desde el gobierno vamos a utilizar todas las herramientas constitucionales y legales que permitan utilizar la fuerza del Estado para repeler la agresión a los ciudadanos uruguayos y a aquellos que habiten nuestro país. Buenas noches y muchas gracias.